¡Cristiano! ¡Cobre el mejor! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas chavales, aquí estamos en Valentino Rossi, el videojuego y vamos a continuar con el modo trayectoria. Bueno, estábamos en el inicio de temporada, pero bueno, ya habíamos hecho algunas carreras y bueno, aquí nos ofrecen para cambiar de equipo, que ya lo vimos que bueno, nos ofrecen para todos los equipos. Pero bueno, estoy bastante contento, la verdad, con la moto que tenemos, bueno, aquí no aparece en la lista, con nuestra Monster Yamaha y podemos tener una temporada buena, como ya hemos ido comentando, ¿eh? Más igualdad, en algunas carreras vamos a seguir un poco dominando, pero bueno, bastante bien, bastante bien. Lo vamos a hacer al 35%, como siempre, para esta carrera de Jerez, yo creo que puede estar igualada, ¿eh? A ver si podemos ser superiores, pero yo creo que puede estar igualada, más que nada porque, bueno, voy a intentar hacer pole position, creo que es un circuito, este sí, para salir adelante. No tendremos, yo creo, tanta ventaja con respecto a los demás, pero sí que es cierto que luego, pongo siempre el ejemplo de Qatar, la primera carrera de la temporada, teníamos, pues, más de un segundo, se llama el recuerdo de distancia, pero luego en carrera con los adelantamientos se nos complica todo, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser una carrera buena saliendo adelante y que puede ser igualada. Así que, bueno, ahora nos vemos, voy a intentar hacer la clasificación y pasar a, bueno, primero pasar a la Q2 e intentar hacer la pole position. Hasta ahora. Bueno, chicos, ahí estáis viendo cómo han terminado la clasificación. Ha terminado, bueno, con la pole position, hemos conseguido esa primera posición. Bueno, bueno, está más igualado, ¿eh? Puedo incluso llegar a sacarles un segundo a lo mejor, pero hay algunas zonas un poquito más complicadas. Y, bueno, la carrera yo creo que va a ser dura, ¿eh? Va a ser interesante. Así que, bueno, vamos con ella. Avanzamos y la idea es salir, estar en posiciones de adelante. No perder demasiado, porque ya sabéis que me van adelantando. Y habrá que ver, habrá que ver cómo lo gestionamos. Pero, bueno, en principio podemos hacerlo bien. Y ahí vamos a salir de parrilla. Salen adelante. Bueno, estamos en el warm-up, ¿vale? Lo voy a pasar, como suelo hacer siempre. Me he dado cuenta ya... La mala costumbre, yo diría, de... De, bueno, de jugar una vez a la semana. La semana pasada no pude subir varios vídeos, creo recordar. Y esta, vamos a ver si tampoco. Que quiero apretar, ya sabéis, con este juego. Y, bueno, intentar acabar la temporada lo más rápido posible. Pero, bueno, a ver qué pasa. Va a salir en junio el próximo juego de la saga. Así que por eso quiero apretar. Y ahora sí, ahora sí. Salimos ahí en primera posición. Con Márquez y Rossi. Lorenzo, que está en segunda línea. Y, bueno, pues vamos allá. Vamos a acelerar. Bueno, no. Voy a hacer... A partir de ahora, ya os dije, voy a hacer las salidas en parado. Ahí está. Salimos cuando se apaga el semáforo. Bueno, bueno. Pues me adelantan mucho, ¿eh? Igual lo hago a medias. Un poquito calentando un poquito el motor. Acelerando un poquito. Pero sin que sea demasiado. Bueno, no obstante, nos sirve la primera posición de inicio. Para no perder demasiado. A ver, nos colamos por aquí con esa Suzuki. Cuidado que ahora me pasa un poquito en esa curva. Nos vuelve a devolver Viñales el adelantamiento. Pero bueno, parece que hay un hueco ahí. Parece que hay un hueco. Así que no es malo, no es malo. Ese hueco no puede venir bien. Porque si nos mantenemos en esta zona, no nos van a adelantar fácilmente. Ahora Viñales, en esta ya sabéis que apuran mucho la frenada. Pues mira, decía yo que no, pero se nos acercan ahora. Ya viene la otra Ducati, Pedrosa. Cuidado estas curvas. Fundamental engancharnos otra vez al grupo, ¿eh? De cabeza. Al final de esta vuelta están ahí enganchados. Vamos, vamos. Esta zona que yo creo que se nos da mejor. Ahí he entrado demasiado por dentro. Vale, he entrado demasiado por dentro, sí. Y en esta zona que creo que somos más rápidos. Me paso, me paso. Cuidado, aquí no podemos acelerar mucho. Ahora adelantamos por dentro. Bueno, recuperamos plaza, ¿eh? Recuperamos posición. Ha sido ahí un despiste que me ha salido. Y hay que empezar a tirar, ¿eh? Hay que empezar a tirar. A ver, parece que ha salido un poquito mal de esa última curva Viñales. Y adelantamos por aquí. Parece que esta curva apuramos mejor la frenada. Iba un poco cruzado. Y adelantamos por fuera Maverick. Ahí adelantar, que lo hemos hecho ahí. Cuidado que puedo caerme con esos toques, ¿eh? Cuando damos por detrás a alguna moto, nos podemos caer. Y cuidado, ¿qué ha pasado? Uy, 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 uy. Creo que era Márquez. Era Márquez, ¿eh? Están las dos ondas. Márquez ha perdido muchas posiciones. Y con ese toque yo creo que también le ha perjudicado. Cuidado que ahora me voy yo. Uf, tengo que empezar a apretar, ¿eh? Tengo que empezar a apretar. Pues se complica la carrera para Márquez y para nosotros un poco, ¿eh? Bueno, ahora vienen por dentro ahí. Es una mala señal esta curva, que perdemos muchas posiciones. Intento ahora salir por este otro lado. Nada, muy difícil. A ver, ahora por dentro, perfecto. Tres posiciones. Madre mía. Madre mía, qué adelantada. Venga, venga. Aquí en esta zona, la segunda parte del circuito yo diría es la que mejor vamos. Un poco pasados. Recuperamos la zona. Salimos muy bien de esta. Perfecto, apretamos un poquito. Ahí a Viñales. Vamos a empezar a mostrarse ya por fuera. Uy, por fuera, sí. Cuidado que por dentro ahora puede venir Maverick. Ser que no, mantenemos ahí y nos enganchamos a Yanon, ¿eh? Vamos a empezar ya la remontada. Que nos hace falta. Hemos perdido más que las posiciones. Se ha estirado mucho la carrera y hemos perdido el hilo. Más que por posiciones, que bueno, da igual. El caso es no perder el hilo. Ya digo las posiciones, pues bueno. Ay, me he pasado. Me ha pasado como al inicio. He entrado largo, pero bueno. Estamos cuartos, parece. Sin control de tracción, estamos corriendo. Me va a adelantar ahora por dentro la moto. No, no nos adelanta, ¿eh? Cuidado. Fue arriesgado ahí, cerrando mucho el interior. Me lanzo en esta muy rápido. Esta curva recuperamos mucho, ¿eh? Y en la siguiente es en esta también. Cuidado, tengo que levantar. Porque atacábamos ahí demasiado a Lorenzo. Y parece que demasiado dominadoras las Yamaha, ¿eh? Incluyéndonos a nosotros que llevamos una Yamaha, aunque no es la oficial. Pero... Rossi liderando con solvencias. Está durante toda la carrera intentando marchar. Ahí mantiene una ventaja. Buah, hemos aprovechado los piernos al máximo. Perfecto. Adelantamos a Jorge. Nos colocamos al lado de Dovicioso. Se la vamos a intentar hacer ahora por dentro. ¿Qué entrada meta más buena hemos hecho? Uf, al final. Ahí, al abrir gas, un poquito más complicado. Pero bueno. Casi adelantamos a Dovic. De momento, paciencia. Estamos haciendo nuestra carrera, ¿no? Un poquito tranquilos al principio. Y ahora apretando más. Ahora, además, que se ha estirado más la cosa. Ahí casi no podía meter motor. Cuidado, que se me va. Pues está a punto ahí de provocarnos alguna caída, ¿eh? Incluso, a ver... Aprovechamos aquí. Lo he hecho muy bien, ¿eh? He acelerado antes para salir con más potencia. Sin abrirme tanto, pero colándome por esa zona interior de la curva de derechas que acabamos de hacer. Perfecto, ¿eh? Y ya vamos a por Rossi. Aunque aquí me va a adelantar de nuevo Dovic. No pasa nada. No pasa nada. Lorenzo se está quedando. Uf, se nos menea un poquito la moto. Pero bueno, ahora estoy intentando apretar un poco porque cuando lleguemos a Rossi, luego ya ahí vamos más tranquilos. Y le peleamos con más tranquilidad. Pero de momento tenemos que intentar engancharnos, ¿eh? No obstante, son muchas vueltas, ¿eh? Diez vueltas. Queda mucho. Adelantamos por dentro. Perfecto a Dobby. Cuidado que intentaba tirarse ahora aquí, pero... En esa curva entramos muy rápido. Y da la sensación de que tenemos ritmo hasta para marcharnos, ¿eh? Una vez lleguemos a Valentino. Cuidado ese piano que lo he pillado mal. Lo he pillado muy bien antes con Jorge Lorenzo, cuando lo hemos adelantado. Le he pillado justo en el último trozo de piano, que es donde no hay zona de piano de esta para que la moto vibra o salta. Ya simplemente es liso. Liso, liso. Y... Y ahí no caemos. Pero bueno, ya estamos bien situados, ¿eh? Perfecta posición. Segunda plaza. Para encarar la mitad de carrera que queda. Un poco más de media. Hemos pasado la mitad de carrera al paso por meta. O sea que todavía queda mucho. Y ahora hay que pelearlo contra Rossi. Vamos a intentar estudiarle. Al italiano. Lo que pasa es que aquí en el juego, pues, más o menos, los... Las zonas de adelantamiento que hemos visto con las demás motos son las que vamos a tener con Rossi también. Aquí, evidentemente, es la zona que peor se nos da la frenada. Esta, esta, de la horquilla... De unos 180 grados. Y luego esta zona, por ejemplo, somos bastante más rápidos, como podéis ver. Tengo que mirar a ver qué tal va de tracción la moto. Parece que todavía bastante bien. Aquí, en estas, ganamos de nuevo mucho. Sobre todo, esta segunda, si la preparo muy bien. Fijaros cómo salimos ahí cerca. Y en estas, igual. En estas, el problema es que se va la moto muy hacia afuera. Lo estoy controlando bastante bien para que no se me vaya demasiado. Y fijaros, fijaros. Demasiado largo ahora. No sabía muy bien dónde estaba Rossi. No quería arriesgar. He entrado incluso un poco cortado. Cometiendo algunos errores ahora. Bueno, mantenemos la moto por delante. Ah, me voy a pasar. Es casi mejor que pase Rossi. Porque esta zona es la... Uf, es zona mala. Esas dos curvas, eh. La que hemos derrapado y la anterior. Cuidado que Rossi se le iba afuera a la moto. No sé qué le ha pasado. Hay algún problema tenido. Hemos perdido algo de distancia también con... Dejarme pasar. Es que ahí he entrado un pelín colado. Y no he querido arriesgarme a tocarle. Porque sabía justo que esa curva... Es una curva muy lenta. Y un toque ahí nos podemos caer fácilmente. En las curvas lentas, sobre todo. Es donde podemos caer. Y... Y en la... En la siguiente justo derrapa... Me derrapa mucho el cambio de dirección. Que hay que hacer. También vamos un pelín lentos. Y al cambiar ahí de dirección, pues... Se nos va, eh. Se nos va un poquito la moto. Pero bueno. Estamos de nuevo intentando cogerle. En esta zona yo creo que... Va a ser vital ver ahora... Cómo le podemos coger a Rossi. Porque... En función de lo que hagamos aquí ahora... Fijaos cómo nos acercamos. Yo creo que el final de carrera... Puede ser factible... Muy... Muy factible ganar. Si vamos en una pelea... Aquí... Contra Rossi o contra otros pilotos. Más que nada porque fijaros ahí que velocidad pillamos, eh. Y ahora porque me ha pillado justo Rossi en la trayectoria... Y... Y no he podido... Bueno, he tenido que frenar. Aún así le hemos tocado. No podíamos adelantar bien. Y hemos visto luego que en la entrada meta... No podemos adelantar, ¿vale? O sea, tendría que ser en la misma curva. Porque... Si es... Joder, en esta siempre me paso un poco. Ahora no ha estado mal ese... Esa pasada. Y fijaros que al final... Mira, hemos sacado bien adelante la curva. Bueno, salvo ese ligero contratiempo que hemos pisado hierba. Pero luego como hemos controlado bien. Decía que en la entrada meta... Igual la primera vuelta o primeras dos vueltas... Con las ruedas... En perfecto estado... Menos desgastadas, pues... Igual ahí sí hemos visto antes que en alguna podíamos... Intentar ahí salir... Una de las veces eso ha salido mucho mejor que los demás. Cuidado que hemos pillado ahí el piano a medias y hemos perdido tiempo. Y vienen por detrás, ¿eh? Cuidado que se puede juntar la cosa, ¿eh? Vamos a intentar engancharnos de nuevo a Valentino. Es un toma y daca porque a partir de esa frenada... En la recta, en esa bajada... Ahí es donde nos gana distancia Rosy. Y a partir de ahí le vamos recuperando de nuevo... La distancia. Ahora he tenido problemas ahí con ese piano. Pero bueno, ahora le vamos a recuperar aquí otra vez. Si no lo hago mal... Perfecto, perfecto. Uy, demasiado... Perfecto, ¿no? Porque se me ha ido. He entrado demasiado pronto. Y cuidado que entramos ya en vueltas importantes. Todavía queda tiempo. Fijaros como... Lo que digo. Aquí al entrar a meta ya me derrapa más y es imposible. Tendría que ser un adelantamiento en la curva. Pero yo creo que en esa segunda mitad de... De circuito... De vuelta... Podemos adelantar, ¿eh? Si vamos en pelear. Pero voy a intentar... Coger a Rosy. Voy a intentar coger a Rosy. Ahora trazo bien la curva. Voy a intentar cogerle. Ahí, ahí hemos pisado hierba. La moto ahí no ha reaccionado del todo bien. Pero recuperamos, recuperamos. Uf, apurando al límite. Ahora en esta voy a intentar apurarla. Perfecto. Hay un poco pasados. Bueno, se nos va. Hay que intentar acercarse para estar con él al final de esta vuelta, ¿eh? Uf, que voy pasado. Cuidado. No, al final he aguantado bien. Lo he podido aguantar, lo he podido aguantar. Vamos como en la vuelta anterior. Y esta victoria no quiero que se me escape, ¿eh? No quiero que se me escape. Porque ya se me ha escapado alguna. Y creo que estamos haciendo una gran carrera. No estamos viendo tanto cuerpo a cuerpo con Rosy. Uf, mal ahí, mal ahí. Pero como digo, como decía antes, a ver si no cometemos aquí errores. Y podemos recuperar de verdad. Nada, no me ha salido bien la curva aún así. Fijaros lo que ganamos aquí de distancia, ¿eh? Ganamos muchísima distancia. A ver si podemos pillar algo de rebufo, al menos de Rosy. Ahí estamos. Pero bueno, a falta de dos vueltas, estamos más encima, ¿eh? De Valentino. Bueno, ya estamos un poquito más pegados que estamos ya encima. Que en la vuelta o dos vueltas antes. A ver, me paso un poco. Creo que en esa curva cuando no nos derrapa es cuestión de intentar acelerar lo suficiente como para meter la siguiente marcha. Si no acabamos de meterla es cuando ahí en el cambio de dirección pega el derrape, nos dan los problemas la moto. Creo un poco por sonido, por lo que he escuchado de la moto, que es eso, ¿eh? Cuando engranamos bien, subimos un par de marchas ahí, logramos subirla, va mejor que cuando no acabamos de subirla. Uf, otra vez problemas en esa zona. Perdemos, cuidado, cuidado que perdemos distancia con Valentino. Otra vez se me ha ido en esa misma zona, ¿eh? Tenemos problemas en esa zona. Y es el peor momento para que se nos escape así. Yo creo que va más lejos incluso que antes. Pero bueno, voy a intentar apurar estas curvas. Para cazarle, ¿eh? Porque va a faltar una vuelta. El problema es que deberíamos ir delante antes de llegar a esa zona. Porque luego, aunque nos adelante, al menos tenerle cerca... Perfecta esta curva, perfecta. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Guau, me pasó, pero ahora igual, igual ahora sí que hay opciones de adelantar. Bueno, no. No, pero estamos cerca. Habría que intentar adelantarle. A ver, a ver, a ver, ese rebufo. Me había jugado en la primera curva. Guau, perfecta la frenada. La he apurado bien, he podido frenar a tope. Pero fijaros como ya la moto se nos va. Un poquito se nos... Tenemos problemas. Uh, Rosy ahí me ha... No sé si me ha tocado por detrás. Y ha empeorado el movimiento nuestro. Pero lo bueno es como he podido mantener posición. Aunque ahora no se adelanta. Pero bueno, estamos ahí en la pelea, eh. Estamos en la pelea. Estamos más cerca que otras veces. A la hora de llegar a la frenada de abajo, eh. Así que bueno. Podemos en la última zona, en ese último sector. Lograr el objetivo, eh. Pelín pasado, no, no, aguantamos. Cuidado aquí que sobre todo... Vale, lo he aguantado bien. Que no me hiciera cosas raras la moto como en otras vueltas. Cuidado que me salgo. Bueno, ahora vamos más cerca que en otras vueltas que la he cagado un poco en esta zona. Ahora vamos mejor. Que me derrapa mucho la moto, eh. Me derrapa ya mucho. Efectivamente. Pero ahí estamos. Muy cerca, muy cerca. Vamos a ver. Me he ido ahora. Volvemos para adentro. Curva clave. Cuidado que pisamos un poquito ahí. Vamos para adentro. Bueno, bueno, bueno. Aguantamos. Metemos moto al interior. Que no nos la juegue Rosy. Cuidado que se va para afuera. Y vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar caballito para la victoria. Madre mía. He podido hacer el caballito, eh. Guau, qué victoria. Madre mía. Última curva. Uf. Bueno, última curva. Ha sido en la penúltima donde hemos ganado esa aceleración. La antepenúltima, ¿vale? No la ha hecho del todo bien. He preferido frenar un poco más abierto. Cerrarla bien, pero no me ha salido. No la he cerrado bien del todo. Y luego ya en la penúltima sí. Sí que tampoco me ha salido al 100%. Pero en esa, sobre todo en la penúltima, es que vamos rapidísimo. Nos acercamos mucho. Y aunque no me ha salido del todo bien, no he estado fino en esas, en esa antepenúltima y en esa penúltima curva, sí que hemos ganado el tiempo necesario, la velocidad suficiente como para poder adelantarle. Y he podido frenar la última curva bien, sin pasarme y cerrando mucho el interior hasta el punto de que hemos visto como se nos acercaba mucho en esa trayectoria que hacen ellos más abierta. Entran más en curva y se pasan un poco más. Y luego ya pues vuelven a entrar a la trazada, a entrar a la meta. Pero bueno, íbamos por la zona buena, trazada buena, me ha dado para hacer el caballito incluso. Y bueno, no sé ni cómo lo ha hecho porque normalmente cuando vamos ya acelerando ya un tramo bueno en recta, no lo suele hacer el caballito, pero lo he intentado y me ha salido perfecto. La verdad es que el final de carrera ha sido bastante emocionante, iba bastante en tensión, pero la verdad es que al final he logrado tener un bonito control, un magnífico control, sobre todo en esa parte de, en esa segunda mitad de la vuelta. Esa frenada donde decimos que ellos van muy rápido después de esa recta, en la bajada, después de esa zona. Todas esas curvas siguientes las he jugado muy bien y me he colocado pegadito a Valentino para las últimas tres curvas. Lo hemos hecho yo creo bastante bien y ha tenido su recompensa. Estamos a 7 puntos de Rossi que va liderando el Mundial. Adelanta Lorenzo que se ha quedado fuera del podio en esta carrera. Creo haber visto a la Ducati, era Dovizioso me parece. La Ducati ha subido al podio y bueno, Márquez pues ahí a 25 puntos. Hay una distancia importante entre las Yamahas y la Sonda. Y la Ducati y Dovizioso que de momento se cuela muy arriba, a menos de 10 puntos de Valentino. Bueno, bueno, qué carrera, qué bonita la carrera. Me está convenciendo esta Yamaha, Monster Yamaha Tectua para esta temporada. Estamos viendo carreras igualadas. La de Estados Unidos anterior ya me esperaba que no fuese igualada porque es un circuito en el que íbamos muy bien. Pero en las carreras estándar, en las carreras estándar estamos teniendo mucha pelea. Estoy teniendo que emplearme a fondo. O sea que bien, bien. Está divertido, fijaos en Qatar, esa pelea ahí que no pudimos ganar, pero segundos. En Argentina, que sabíamos que íbamos peor y sabíamos que nos iba a costar. No pudimos pelear la victoria, pero bueno, mantuvimos ahí para hacer un quinto. En Estados Unidos lo que decía, íbamos muy bien, pero un error mío, pues una caída que tuvimos ahí. Y al final estuve peleando en la última vuelta, pero ya con el desgaste de ruedas se me complicó y no pudimos. Y ahora en España, de nuevo, bueno, ha sido una victoria, pero de nuevo peleadísimo. Así que me está convenciendo, sí, me está convenciendo. En Lemas va a haber pelea. Os comenté que estas pruebas las voy a hacer aparte, que no las voy a grabar ya para intentar avanzar más rápido en la temporada. Ya las hemos hecho dos años, o sea, dos temporadas. Y esta no la vamos a hacer. Y nos vemos entonces en Lemans. Va a haber mucho que contar aquí. Creo que vamos... En Lemans yo creo que... Yo diría que voy un poco más justo que en Jerez. O sea, que puede haber mucha pelea. Es un circuito que me gusta, pero ahí hay un par de curvas que se me complican y yo creo que va a estar muy igualado. Igual no puedo ganar la carrera, pero imagino que al menos sí que estaremos en esa pelea de arriba. Pero bueno, ya digo, no sé si para ganarla vamos a marcarnos como objetivo hacer un podio en Lemans, en Francia. Y nos vemos ahí. Hasta luego, chavales.